¡Ahhh! 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 Papás... Tengo algo que decirles... Soy heterosexual... Me gustan los chicos ¡Dios mío! ¡Es tu culpa! ¡Tu culpa! Te dije que ponerle falda y comprarle maquillaje le iba a afectar a la guagua ¡Dale, vamos! ¡Pégale! ¡Una rodilla! ¡Cómpele los huevos! Gabriel, mi vida Acuérdate de las fotos que tienes a las 4 ¿Ya? ¿Qué estabas viendo? ¿Yo? ¿Glee? ¿No te encantan las coreografías que arman? ¡Glee! ¡Es hetero! ¡De ley! ¡Ya! ¡Pues que entra al closet! ¡Clóset! ¡Hola, Más! ¿Voy a estar en mi cuarto haciendo veros con la Bibi? ¡Ay, amor! Este muchacho ya va a cumplir 18 años y no ha traído un solo joven a la casa ¡Pura chica! ¿Quién de nos equivocamos? ¿Quién de? A ver, señores Clínicamente la heterosexualidad no es una normalidad ni tampoco una enfermedad Ustedes no pueden curar a su hija ¡Pero, doctor! ¡Algo debe haber que hacer! ¿Usted puede recomendarnos una clínica de desheterosexualización o algo? Miren, lo más saludable que pueden hacer es aceptar y amar a su hija tal y como es ¿A usted se le seca la canoa también, no? ¿Vamos? ¡Vesita para la cámara, garrón! ¡Beso! 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 ¡Gracias! ¡Los amo! ¡Gracias, loco! Mi amor, mi amor Estoy harta de esta doble vida Ya no quiero hacerme pasar por tu asistente ¿Y si te pongo de manager? Qué lindo que es el amor juvenil ¿Te acuerdas de esas épocas? Si este parque hablara Degenerados ¡Qué asco! Esta juventud va de mal en peor Mi hija Mi hija Te quiero presentar a una amiguita súper buena gente Guapa y muy talentosa ¿Pasa Giovanna? Hola Las dejo para que se conozcan Te dejé una película erótica ¡Disfrute! Perdón loca, pero No eres mi tipo Perdón loca, es que estaba hablando con una amiga Oye loco Chévere tu look Giovanna Es que te ves tan, tan bacho ¡Mierda no jodan! Ay, es que mi vida parece tan heterosexual ¿Verdad? Ya, no soy heterosexual O sea, puedo ser un poco varonil Pero ya Ay, entonces castígame ese vento Por eso hoy acepto mi heterosexualidad Como un regalo Yo sé que muchos en este punto no están dispuestos A aceptar nuestra orientación sexual Pero eso estaba clarísimo Qué valiente Pero quiero ser libre Libre de caminar por Obado De sacar la panza De preferir un perro a un gato Sin que nadie me juzgue Porque soy lo que soy Y eso Nadie Para cualquier ¡Mate! ¡Se ha de última hora! ¡Gabriel, Gabriel! ¡De qué era su heterosexualidad! La heterosexualidad mata a la familia Dios creó al hombre con hombre Y a la mujer con mujer Por favor Es Adán y Evo No es Adán y... Eva ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Mira, qué festejas! Esta es la fiesta de la libertad Del respeto y del amor Estamos aquí para hacer de este Un mundo más justo, más feliz ¿Qué te enfermas? ¡Patrimon heterosexual! ¡Lo vamos a robar! ¡Lo vamos a robar! ¡Lo vamos a robar! Medias calzones Todo botado por toda la casa Deja, después recojo No me ofrezca Se te vayan a caer las manos ¿Vean a legalizar a esta huevada?